¿Qué tal amigos? Es un gusto compartir este rato con ustedes. Aquel hombre, que era muy avaro, buscó a Husong. Maestro, le dijo entre sollozos, yo guardaba en un pozo una gran caja llena de monedas. Alguien me vio contándolas y al día siguiente las robó. ¿Qué debo hacer? Le preguntó el filósofo al avaro, dime, ¿para qué te servían tus monedas? ¿Las disfrutabas con tu esposa y tus hijos? ¿Las compartías con tus amigos en el goce de buena comida y buenos vinos? ¿Dabas algunas monedas a los pobres para aliviar su hambre y su necesidad? ¿Pagabas con ellas lo que a tus padres debes? ¿Comprabas con tu dinero cosas bellas? Y respondió el avaro, no hice nada de eso. Sacaba mis monedas nomás y las contaba. Entonces no llores, lo consoló Husong, llena otra caja con piedras, ponlas en aquel pozo y cuando quieras cuéntalas. Considerando lo que hacías con tu dinero, para ti será igual tener piedras que tener monedas. El avaro entendió que Husong le decía la verdad. Aquel que no usa bien su dinero, no tiene en realidad monedas, tiene piedras. Amigos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!